En Laotiticaca tenemos muchos planes, particularmente el relanzamiento, la actualización del plan director de manejo de Laotiticaca y especialmente impulsar todo lo que es el manejo ambiental, que es de suma urgencia. Así que esa es nuestra prioridad de trabajo bilateral en materia de cooperación. Lo mismo también con el manejo ambiental en la zona amazónica, en las cuencas de los ríos que compartimos. También tenemos trabajo conjunto previsto en materia de narcotráfico. Hay muchísimas reuniones pendientes durante el próximo año en materia de defensa. Esperamos tener una reunión el próximo año, el primer trimestre. Sí, justamente estamos los dos países muy preocupados por lo que está viéndose en el Laotiticaca, particularmente lo que puede ser la contaminación de las aguas. Y en este momento en particular también estamos muy preocupados por el nivel del agua, del lago. Así que estamos justamente previendo reuniones urgentes e intensas en el tema del manejo del medio ambiente en el Laotiticaca. Comenzar a manejar a partir de enero es la instalación de lo que será el centro binacional de frontera en la zona del paso fronterizo de Desaguadero. Nuestros técnicos están trabajando muy intensamente a nivel de la junta de administradores del CEBAF, como lo llamamos, y esperemos estar haciendo un ejercicio conjunto de una única cabecera en el lado de Desaguadero.